Gracias por la oportunidad de compartir un par de ideas sobre la universidad del futuro. Para poder proyectarnos así el futuro tenemos que tomar algunas cosas en consideración. Primero, ¿qué queremos? Estamos buscando ser líder en la revolución de educación en la región, ser parte de la sociedad de conocimiento. Y si realmente buscamos esto, tenemos que modernizar la manera que formamos los docentes, que a la vez ellos tienen que formar el resto de la sociedad. Entonces tenemos que incorporar valores como la inclusión, diversidad, apreciar el trabajo en equipo y tenemos que integrar el buen uso de tecnología. La mayoría de esos elementos no existen en la formación docente hoy en día en América Latina. Si deseamos crear o participar en la sociedad de conocimiento, tenemos que tener un perfil de estudiante que es compatible con esta visión. Yo sugería que todo lo que está consensuado con las otras universidades del país o de la región, en el caso del perfil del bachiller ecuatoriano fue aceptado por 42 universidades, de ser también el perfil universitario, porque básicamente no tienen destrezas o niveles de conocimiento, pero más que nada características, un buen pensador, una persona indagador, una persona audaz o solidario. Entonces estas cosas sí se pueden utilizar como un norte cuando decidimos qué tipo de perfil buscamos. Una vez que existe el perfil del estudiante que incluye las cosas de pensamiento crítico, de buen uso de tecnología, de una persona que sabe trabajar en grupos o con grupos heterogénicos o que toma la iniciativa de contestar o resolver problemas en la sociedad, a través de eso podemos decidir el perfil de docente, porque el docente no puede ser menos de lo que esperamos del estudiante. Entonces tiene que tener esas mismas características más destrezas de pedagogía y conocimiento de contenido de la información o de las materias. Las características del perfil incluyen destrezas de pensamiento crítico, creativo, saber, juzgar la calidad de información. Sabemos ahora que no es un problema acceso a información, existe información en el internet en montones, pero tenemos que enseñar a los estudiantes cómo juzgar esta calidad de información. Y buscamos gente que tome la iniciativa de resolver problemas en la sociedad, que no son pasivos, que no esperen que alguien más le dice que es bueno, que es malo, pero ellos mismos saben y tienen criterio y utiliza ese criterio para poder acercar y resolver problemas en formas más innovadoras o creativas que antes. Y esto necesariamente llega a un perfil de docente que es un docente investigador, una persona que siempre está actualizándose. Una vez que está decidido qué tipo de docente estamos tratando de formar, tenemos que tomar algunas decisiones muy fuertes. Y yo creo que hay un riesgo tremendo en ese momento. Si no salimos con una malla muy moderno o con algunas iniciativas o una manera de destacar y decir, esa sí es una nueva visión de la universidad del futuro, arriesgamos mucho. Podemos perder la posibilidad de liderar un cambio tremendo en la región en términos de educación. Eso sería una conformación de la sospecha de las otras universidades públicas que está tratando de descentralizar todos los procesos sin ofrecer ninguna novedad. Basado en eso, se puede perder candidatos. O sea, la gente no va a inscribirse en un programa que no es ninguna cosa diferente de lo que se encuentra en sus propios barrios. Entonces, ¿para qué viajar a distancias para poder llegar a tener el mismo tipo de educación de antes? Y lo peor que puede pasar, en mi opinión, es que perdemos la oportunidad de revalorizar la profesión docente. Al mostrar un liderazgo y decisiones difíciles y tomar decisiones y lanzarnos por algunos proyectos más arriesgados, diferente, estamos perdiendo la oportunidad de realmente hacer los cambios necesarios para crear una universidad del futuro. Y eso es el riesgo para mí. No tomar el tiempo de hacer las cosas bien significa que vamos a rehacer las cosas varias veces mal. Y como todos sabemos, hay una sola oportunidad para hacer una buena primera impresión. Entonces, al salir y después decidir qué vamos a corregir después, arriesgamos mucho. Para poder avanzar este concepto de una universidad del futuro, tengo siete sugerencias concretas. Yo creo que eso debe ser una agenda de trabajo que se va en paralelo en el próximo año. Primero, hay que aplicar por una modalidad semipresencial, no solo presencial. Existen estudios que muestran que la modalidad semipresencial es mucho más eficiente en términos de aprendizaje que presencial solo o cosas a distancia solo. Entonces, es lo mejor en términos de aprendizaje. Pero al mismo tiempo, no existe ningún otro programa de alta calidad. Si logramos crear un programa que tiene un alto nivel de aprovechamiento de las tecnologías que existe, puede ser el primer programa en español en el mundo, la verdad. Esto también ayuda en la flexibilidad de contratación de personal. Los mejores docentes no pueden dejar sus vidas y venir y enseñar muy lejos de sus casas, es peor que sea por uno o dos cursos y no de tiempo completo. Entonces, al poder enseñar en un formato semipresencial, va a darnos la flexibilidad de contratar a la gente de la más alta calidad por periodos más cortos y en una forma bastante más eficiente en términos de recursos. La última razón de ofrecer una modalidad semipresencial es un beneficio al estudiante. Realmente, crea una flexibilidad de su tiempo. Los estudiantes tienen que aprender a manejar su tiempo mejor, pero crea mucho más recursos disponibles al estudiante para su aprendizaje. La segunda cosa que recomiendo es que movemos a un calendario de 12 meses. Este concepto ha sido probado en varios lugares en el mundo y reporta un éxito total. Básicamente, reduce el nivel de estrés de los estudiantes y de los profesores. Todo el mundo no está desesperado para ir a vacaciones de verano porque realmente tienen bastantes vacaciones a lo largo del año escolar. Tienen exactamente el mismo número de días de escolaridad y también de horas de contacto. Simplemente está balanceado en una forma mejor. Eso mejora el aprendizaje, pero también reduce incidencias de ausentismo y de problemas de disciplina que se puede existir con la gente que realmente se sienten simplemente quemados al final de varios meses de trabajo intensivo. Más que nada, por Ecuador, eso sería una manera de aliviar el problema de calendarios costa-cierra porque como es balanceado el calendario, se puede tener gente entrando en distintos momentos del calendario. Hay que aprovechar más de los espacios y los tiempos que realmente necesita la sociedad del siglo XXI. No solo en tiempos, por ejemplo, en la flexibilidad de una modalidad de semipresencial, pero también los espacios físicos. Las universidades ecuatorianas tienden a tener espacios, aulas que parecen exactamente como siglo XIII, con las filas muy rígidas y con el docente en el centro del mundo manejando las cosas. Sabemos que hoy en día la colaboración entre estudiantes, lo que es el diálogo, la comunicación, son muy necesarios. Entonces hay que crear otros tipos de espacios para motivar y incentivar y ayudar a inspirar a los estudiantes a querer estudiar. La mayoría, muchas universidades, por ejemplo, en NYU, ahí abajo, o en otros lados, tienen espacios donde hay espacios para crear, para listar sus ideas, para que haya trabajos en equipos, donde hay movimiento o muebles flexibles que permiten que el docente pueda crear distintos tipos de encuentros en el aula para poder intercambiar ideas. La cuarta idea es un poquito más radical en el contexto ecuatoriano. Por décadas hemos discutido y peleado y debatido sobre el valor o no de educación intercultural bilingüe. Le hicimos desaparecer, después regresamos, después seguimos separando este concepto. De mi perspectiva, y esto viene de la neurociencia educativa, todos debemos ser docentes de educación intercultural bilingüe. Es decir, todos debemos aprovechar y enseñar a través de este lente de interculturalidad y al mismo tiempo aprovechar del bilingüismo. ¿Por qué? No es solo del aspecto cultural. Es lindo ser bilingüe, hay beneficios culturales, sociales, obviamente psicológicos, individuales de bilingüismo, pero en los últimos ocho años, más o menos, ha surgido bastantes estudios en el campo de neurociencia que muestran que hay un beneficio cognitivo de ser bilingüe. Es decir, que un bilingüe es una persona mucho más listo y preparado para enfrentar cualquier otra materia que una persona monolingüe. Además, tiene mucho más acceso a otros datos e información. La razón por la cual el cerebro bilingüe es más apto para cualquier otra asignatura es porque mejora funciones ejecutivas, que es la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitoria. La quinta sugerencia es que tenemos que contratar solo la mejor, tener una facultad de la más alta calidad. Si logramos tener una modalidad de semipresencial, podemos tener realmente los expertos, los mejores en la enseñanza de idiomas, los mejores en términos de metodologías y enseñanza, enseñando con nosotros. Para poder ganar reputación, sabemos que la calidad de docente es mucho más importante de cualquier otro factor, mucho más importante que los espacios físicos, mucho más importante que el currículum, es la calidad de docente. Entonces, si no tenemos una calidad de docente, realmente no somos modelos de lo que buscamos en la educación. Entonces, debemos buscar solo los mejores en sus campos para poder enseñar con nosotros. Sexto, es que debemos ofrecer un plan de vida y para revalorizar la profesión docente. No debemos ofrecer simplemente un título universitario, un trabajo. Debemos vender el concepto de la docencia como un estilo de vida, un profesional de 35, 45 años. Entonces, al planificar el currículum, debemos tener en cuenta lo que sería un desarrollo a lo largo de varias décadas de involucramiento en esta profesión. Séptimo, al final, es el punto de hoy día que tiene que ver con el currículum. Si vamos a modificar o vamos a ofrecer un currículum, debe ser de la más alta calidad. Por ende, tiene que tener los elementos que hablamos anteriormente, que tiene que ver con las destrezas del siglo XXI o ser parte de la sociedad de conocimiento. Obviamente, todo eso es importante. Pero hay que separar y aclarar muy firmemente lo que es el conocimiento pedagógico con el conocimiento de contenido. Por ende, la manera que yo estoy sugiriendo que hacemos el currículum es de dar espacio para profundizar en áreas de conocimiento, por ejemplo, enseñanza de ciencia o arte o mate o lenguaje, pero no reemplazar los espacios o la necesidad de mejorar la manera de cómo enseñar. Uno es qué enseñamos y la otra es cómo enseñamos. Todo tiene que tener igual eso, igual por el aspecto tecnológico. Entonces, en la sugerencia que está enviado a ustedes, tiene una idea de cómo podemos recombinar los conceptos sugeridos para poder primer poner énfasis en las actitudes necesarias, los valores importantes de un docente al comienzo de la carrera, pero crear espacios a lo largo para una investigación y profundización en un área de conocimiento de uno. Y además de mejorar las destrezas de bilingüismo en inglés o en quichua. Entonces, estas siete sugerencias son lo que realmente quisiera aportar. Una última consideración. Yo creo que tenemos un problema grave de confianza en la sociedad. Hay gente que realmente no confía en el programa. Se sienten que las universidades centralizadas en esta forma no es una buena idea. La verdad es que yo soy partidario de esta perspectiva. No se debe meter todo en una sola institución. Debemos nosotros tratar de compartir todo ese conocimiento, todas esas posibilidades de crear la mejor universidad de futuro. Debemos compartir todo eso. Entonces, por ende, yo recomiendo que todo, para ganar confianza en la comunidad y específicamente en las otras universidades, todas las asignaturas que ofrecemos deben ser abiertas a todos los docentes del país. No digo por crédito ni por un título, sino por sus horas de capacitación que están ahora obligatorias. Entonces, yo creo que es una manera, es un gesto de confianza, de buena voluntad de esta universidad para poder mostrar que no está aquí para reemplazar a nadie. Estamos aquí para poder contribuir a una mejor visión de la universidad de futuro. Ok, con esto cierro y gracias por darme la oportunidad de compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!